bueno y para terminar esta ronda de entrevistas aquí en el municipal del val estamos con el otro fichaje también de refuerzo para la segunda vuelta de la red sociedad deportiva alcalá estamos con rayan giroca así que nada lo primero muchas gracias por dejarnos entrevistarte cuéntanos un poquitín como tu vida en el fútbol tu trayectoria si yo yo llegan todos los años como profesional en inglaterra en japón en portugal muchos años en portugal y ahora estoy en españa que te ha hecho el venir aquí a este equipo tan mítico de la comunidad de madrid como es la red sociedad deportiva alcalá sí pero algunos conocimientos me he dicho una o dos cosas sobre sobre equipo y creo que es un equipo que esta lucha para para subir división y creo que es una oportunidad muy bien como te define futbolísticamente si estoy jugar todas las posiciones de línea defensiva y también a veces en banda todo y estoy un jugador muy muy agresivo y quiero atacar mucho y centrar para que los delanteros marcan más goles posible entonces se puede decir que eres un defensa que aparte de defender también te gusta subir al ataque y poner centros al delantero para apoyar equipo vale que crees que le vas a poder aportar al equipo perdón cuando tú juegues que le vas a aportar al equipo que crees que puedes aportar a si me voy a defender bien para no no entrar en un gol y también se puede centrar muchos muchos para los delanteros marcan goles es mejor vale igual que a tus compañeros te han hablado de los aficionados del alcalá sí sí una de las cosas así es un grupo muy bien es una afición muy fiel siempre ven aquí a ver los partidos fuera también claro sí vale y en tu etapa de inglaterra en qué equipo de inglaterra has estado de que te en inglaterra sí 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 ese momento eso sigue la primera división eso me gusta los equipos todos sí y la liga portuguesa que tanto fue ahí sí pero bueno si es buen nivel sí pero también siga siga como liga todo te fue bien entonces en portugal sí vale y que crees que hay alguna diferencia entre el fútbol portugués y el fútbol español sí es diferencia es sólo de qué nivel de intensidad pero técnicamente esos dos países es es muy muy parecido pero qué diferencia es el nivel de trabajo y intensidad de jugar vale eres un defensa que te suelen sacar muchas tarjetas o suele ser limpio a la hora de entrar yo me siento más limpio posible pero no puede prometer nada tengo que ayudar equipo y luchar por todo pero no normalmente no llevan muchas tarjetas qué tal con los compañeros y con los entrenadores bien bien sí muy bien un grupo muy bien y un grupo muy simpática y sí me gusta sí vale bueno pues como están preparando todo que tenéis que entrenar te voy a hacer unas preguntitas así rápidas sí más sencillas que las de tus compañeros como tu plato de comida favorito pasta pasta fideos no me gusta cannelloni vale donde te gusta irte de vacaciones vacaciones me gusta estadios unidos y y italia hace más otras cosas aparte de jugar a fútbol no 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 es mucho me gustan si eso pasa tiempo tranquilo vale te gusta la peli del cine cinema sí 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 me gusta así qué tipo de películas te gustan de acción karate así así no me gusta pero normalmente me sólo miran comedia sí sí me gusta mucho comedia eres de algún equipo de aquí de españa aparte de donde juegas no me gusta la liga española todo me gusta la liga española todo sí o sea pero no tienes ninguno ni madrid ni barça tú lo ves a todos no me gusta como 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 total vale y tienes algún jugador que haya sido tu ídolo que te guste mucho ese jugador sí 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 un jugador para atacar me gustó cristiano porque creo que es un jugador muy bien como total y como jugar defensa algunas veces me gusta mucho de sergio ramos porque creo que es un jugador muy bien vale bueno pues muchas gracias por habernos dejado entrevistarte y nada esperamos que te vaya muy bien aquí en en el municipal del val y en los campos de fuera jugando con la elástica rojilla del alcalá así que nada un saludo y muchas gracias muchas gracias también y esperamos que es una temporada muy bien gracias 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 gracias